Bien, el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos que son importantes al momento de desarrollar esta asignatura. Vamos a comenzar mencionando las definiciones de geriatría y gerontología. Geriatría es una especialidad médica que se obtiene a través del programa de residentado médico de duración de tres a cuatro años. Se ocupa de los aspectos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del adulto mayor, mientras que la gerontología es una ciencia que estudia el proceso del envejecimiento, pero bajo diferentes aristas. Ocupa el estudio, los aspectos no solamente biológicos, químicos, moleculares, los aspectos celulares. Se ocupa también de los aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, derivados del envejecimiento a nivel individual y también a nivel de especie. Quiere decir que la geriatría estaría englobada o estaría enmarcada dentro de la gerontología. En cuanto al envejecimiento, bueno, una de las cosas más interesantes que se ha visto en los últimos siglos es el aumento progresivo de la población de todo el mundo. Y este aumento en realidad ha comenzado a hacerse mucho más rápido a partir de la revolución industrial. La población a nivel mundial se había mantenido durante siglos más o menos estable. Con la mejora de las condiciones de vida de la población, esto ha repercutido en un aumento en la expectativa de vida al nacer. La expectativa de vida al nacer es el concepto que establece el número de años promedio que una persona puede vivir desde el momento que nace. A todo nivel, en todos los países del mundo, por razones probablemente biológicas, la expectativa de vida o esperanza de vida al nacer en las mujeres es siempre superior a los varones. Sin embargo, existe otro concepto que también es importante, denominado longevidad máxima de una especie. Cada especie viviente tiene una longevidad límite. La longevidad, por ejemplo, de una célula no se podría comparar con la longevidad de una abeja, con la de un ratón, un mono, un papagayo, una tortuda de los galápagos, una ballena o un ser humano. Cada especie tiene una longevidad máxima. En el ser humano, este límite está situado aproximadamente en los 120 años. Hablando ya del envejecimiento poblacional, envejecimiento a nivel mundial, este es un fenómeno que se ha ido ya presentando en las últimas décadas y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Tiene alcance mundial, con profundas consecuencias en todas las facetas de la vida humana y, sobre todo, de carácter duradero e irreversible, progresivo. No hay marcha atrás. La población a nivel mundial, en ese sentido, ha ido aumentando, pero, sobre todo, el porcentaje de los adultos mayores, las personas mayores de 60 años. También ha ido creciendo, específicamente, el grupo mayor de los 80 años. Tanto así, que para el año 2050, gran parte de la población a nivel mundial va a tener al menos 20% de su población constituida por personas mayores, adultos mayores. A esta realidad, obviamente, el Perú tampoco escapa. El Perú ya no es un país joven, es un país que se encuentra en pleno proceso de transición demográfica. Por lo tanto, el número absoluto de adultos mayores a nivel mundial va a continuar creciendo. Actualmente, bordea aproximadamente los mil millones de habitantes. Sin embargo, para el año 2050, se va a duplicar. 60% de estas personas viven en países en vías de desarrollo. Y para el año 2025, será el 75%. ¿Qué quiere decir? Que en números absolutos, el mayor número de personas adultas mayores vive en países en vías de desarrollo. Países que generalmente no tienen políticas para el envejecimiento y no se encuentran preparados porque no han tomado las previsiones para esta realidad. Asociado a esto, se debe o se encuentra el fenómeno del desplazamiento de grandes masas de la población del campo a la ciudad. La mayor parte de los adultos mayores envejece en las grandes ciudades con cambios también en la estructura familiar. La realidad, especialmente en los países de nuestra región, no ha sido tomada en cuenta por nuestros gobiernos. Las consecuencias de este envejecimiento poblacional son múltiples, no solamente en el área económica, sino también inciden en el área social y política. En el área económica, influyendo en el crecimiento económico, en las políticas de ahorro, inversión, consumo, en la redistribución de los mercados de trabajo, en las políticas pensionarias, tributación y transferencias intergeneracionales, lo que conocemos comúnmente como remesas. En el área social, el envejecimiento poblacional incide en la salud pública, en el sistema de atención de la salud, la composición familiar, las condiciones de vida, la vivienda y también la migración. A nivel político, el incremento del grupo adulto mayor influye en los patrones de voto y la representación de la población electoral. Tradicionalmente, los diferentes estudios demográficos habían mostrado que las poblaciones tenían una distribución típica en forma de pirámide. Acá viene este concepto de la denominada pirámide poblacional. Aquí se puede observar que para el año 1980 esto era más o menos notorio, especialmente en América del Sur, América del Centro y del Caribe, un poquito menos en América del Norte. Pero sin embargo, para el año 2025 ya las cosas están definitivamente en tránsito. La población ya no se distribuye con esta forma típica de pirámide, sino que adopta una parte media que se comienza a ensanchar una parte inferior que se comienza a reducir y el aumento de la parte superior. Entonces, la forma de este gráfico ya no va a ser de pirámide, ya no es de pirámide. El grupo que más crecimiento ha tenido de manera acelerada, rápida y que es importante desde el punto de vista biológico es el grupo de los mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque en este grupo ustedes van a encontrar sobre todo una alta prevalencia de fragilidad. Son los ancianos más vulnerables, los pacientes mayores de 80 años. No significa que simplemente por ser mayor de 80 sea frágil, sino que entre estos pacientes o en estas personas ustedes podrían encontrar mayor cantidad de personas con fragilidad. Además, la tasa de envejecimiento o la manera como se envejece es distinta de país a país. Algunos países se encuentran en una fase acelerada de su proceso de envejecimiento, como por ejemplo en la región, hablemos de Cuba, Uruguay, México, Brasil, Argentina. Otros países se encuentran en una etapa intermedia, como el Perú, Colombia, Venezuela o Chile, y países, sobre todo de la región Centroamérica, Bolivia, Paraguay, se encuentran en una fase incipiente de su proceso de transición demográfica. Por lo tanto, nuestra región es bastante heterogénea. Son países que comparten, en la mayoría de los casos, un idioma, que es el idioma español. Sin embargo, es una región con una alta heterogeneidad. Cada país es distinto. La población de la región envejece de forma inexorable, progresiva. El número absoluto de adultos mayores también está en crecimiento. Y los cambios tienen diferentes causas. En primer lugar, una disminución de la tasa de natalidad, una disminución de la tasa de mortalidad infantil, que es considerado el cambio más temprano en el proceso de envejecimiento poblacional. A su vez, una reducción de la mortalidad materna, mortalidad perinatal, malnutrición, infecciones, analfabetismo también, incluso anemia. Y también, obviamente, a eso se suman medidas preventivas de detección temprana de enfermedades y un mejor manejo de las enfermedades crónicas. Tradicionalmente, las familias de nuestro continente han sido familias numerosas en las cuales la probabilidad de que un niño alcanzara los 18 años era bastante baja. Por una cuestión probablemente filogenética, nuestra especie se protegía ante esta gran tasa de mortalidad infantil con un aumento del número de, digamos, de niños, de nacimientos. Pero, sin embargo, esta realidad ya no es la misma. Las familias actuales tienden generalmente a tener uno, dos hijos y muchas deciden no tenerlos. Esa transición demográfica, por lo tanto, se va a dar en etapas. Si uno examina la historia de un país, va a encontrar que cuando un país comienza a encaminarse hacia el envejecimiento demográfico, lo primero que se va a encontrar es una disminución de la tasa de mortalidad infantil, lo cual va a incrementar, obviamente, el número de niños, porque todavía en ese momento la tasa de natalidad sigue siendo elevada, provocando presión en los recursos del hogar y generando muchas veces pobreza. En una fase más avanzada, se va acompañando también ya de una disminución de la tasa de natalidad, lo cual también podría generar condiciones de pobreza según algunos teóricos del envejecimiento debido a que existiría dependencia de muchos adultos mayores del apoyo de sus hijos, lo que origina repercusiones negativas sobre la calidad de vida. Esto se ha visto, por ejemplo, en China, que es un país que ustedes recordarán hace algunas décadas, comenzó una política muy seria, muy rigurosa de control del número de nacimientos, y en estos momentos, con una población realmente envejecida, ha encontrado una disminución de su población económicamente activa. Esta transición demográfica, por lo tanto, tiene etapas. En una primera etapa, ya mencionamos, hay una disminución de la tasa de mortalidad infantil, que es lo que pueden ver aquí. En una segunda etapa, una disminución de la tasa de natalidad, y finalmente un aumento en la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional que se va dando de forma progresiva. Eso se puede graficar en estos cuadros, estas curvas, que son de la población peruana. Ustedes pueden observar cómo la tasa de mortalidad infantil comenzó a disminuir primero, y esto se fue acompañando también de un aumento en la esperanza de vida al nacer. En nuestro país, esta esperanza de vida al nacer está situada aproximadamente entre los 74 a 76 años. Sigue siendo muy superior a la esperanza de vida al nacer que la población peruana tenía hace un siglo, que era alrededor de 38 o 40 años. Si ustedes observan el gráfico, cuando una persona nacía en 1920, su expectativa de esperanza de vida al nacer era alrededor de 40 años. Entonces, miren, ahora estamos ya en 75, 76, y esto va a continuar aumentando. Generalmente, los cambios de naturaleza social, los cambios en la conducta de la población, han empezado en los estratos socioeconómicos más altos. Por ejemplo, el control prenatal se ha hecho especialmente popular en los estratos socioeconómicos A y B. Posteriormente, se ha difundido el resto de la población. Esta transición demográfica está acentuada en países de mayor nivel de desarrollo y al interior de estos en estratos socioeconómicos más altos. En gran parte de los países europeos, el porcentaje de adultos mayores es superior al 20%, incluso 25%. Eso ha generado profundas desigualdades sociales con repercusión en la salud en los grupos más vulnerables, obviamente. La realidad es que estos cambios se van sumando de manera progresiva y van a llevarnos a una situación muy interesante, que es el denominado crecimiento cero o regresivo. ¿A qué se refiere? Que ya existen países y en nuestra región, Uruguay es el ejemplo, donde el número de nacimientos es menor el número de fallecimientos que ocurre día a día. ¿Qué quiere decir? Que tienen una tasa de crecimiento negativa. No hay reposición de la población. En otros países, por ejemplo, en Japón, también existe lo mismo. El número de nacimientos se ha reducido tan marcadamente por diferentes motivos que no llega a, digamos, alcanzar el nivel de reemplazo. En esta segunda transición demográfica, que es la segunda etapa hacia la cual nosotros estamos ya encaminándonos, y repito, hay países que ya están en una segunda etapa de transición demográfica, decíamos que el nivel de fecundidad es inferior al nivel de reemplazo. Las parejas generalmente deciden postergar la edad de formación de la familia. Muchas veces se posterga el nacimiento del primer hijo o se elige no tener hijos. Aumenta el número de parejas consensuales. Aumenta el número de nacimientos fuera del matrimonio. La tasa de separación y divorcio también se ha incrementado. Las estructuras familiares han diversificado, que es un fenómeno propio de la región. No se ve en otros países. En Europa particularmente no se ven estas cosas. Familias multigeneracionales. Aquí en el Perú por necesidad lo vemos, pero en otros países generalmente los adultos mayores viven solos. El uso generalizado de los métodos anticonceptivos también es una realidad común y la aparición del fenómeno de la migración, sobre todo, gente joven que emigra hacia otros países. Los países desarrollados primeros hicieron ricos y posteriormente envejecieron. Los países en vías de desarrollo envejecen siendo todavía pobres. En el caso de los países ricos, el envejecimiento sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo en el caso de Europa la reconstrucción después de la Segunda Guerra y comenzó de ahí en adelante una etapa de prosperidad y crecimiento económico. Los factores sociales de envejecimiento también son importantes de revisar. En las zonas urbanas hemos visto que se recibe una mayor cantidad de jóvenes adultos que llegan en búsqueda de oportunidades de crecimiento, desarrollo profesional o personal, trabajo, que no encuentran en las zonas rurales. Esto produce un despoblamiento del campo y generalmente ustedes en estos pueblos muy alejados, si es que algún día van a hacer sus serums, van a encontrar bastantes adultos mayores. En las últimas décadas, sin embargo, hay otra cosa que se ha sumado, otro problema, es muy serio y específicamente en el Perú debido a la informalidad de la economía peruana donde 75, 80% de la población es informal con una base tributaria muy escasa. O sea, muchas veces la gente elige sacarle la vuelta al sistema, no tributar, mantenerse en las sombras y esto genera dos cosas. Primero, menor recaudación de tributos, de impuestos, menor cantidad de recursos para el financiamiento de obra pública y segundo, que no existe una política pensionaria para esta gente. Si no hay política pensionaria, no hay ahorro para el futuro, terminamos dependiendo muchas veces de seguros no, digamos, seguros no contributivos en los cuales es el Estado el que brinda una partida especial para poder dar un seguro mínimo, en este caso sería el seguro integral de salud o una pensión mínima de supervivencia que en nuestro país se denomina pensión 65. La mitad de los adultos mayores no acceden a una jubilación o una pensión y muchos de ellos recurren, como ya mencionamos, a las remesas intergeneracionales. existen pequeñas diferencias en cuanto a los adultos mayores que viven en zonas urbanas y en las comunidades más alejadas. Repito, el tema de las pensiones sigue siendo insuficiente y ya sabemos por qué y esto obliga a que los adultos mayores continúen trabajando o dependiendo de la ayuda cuando existe de parte de la familia. ¿Qué es lo que las dificultades para encontrar trabajo también son una realidad y esto se debe a las bajas calificaciones del adulto mayor? Ya se ha mencionado el tema del viejismo en el caso de los pacientes mayores a veces por temas de edad se les discrimina, se les impide o se les pone traba para que puedan acceder a puestos de trabajo pero también muchos de ellos no tienen pues la preparación para poder acceder a un puesto de trabajo bien remunerado. Hay discriminación por motivos de edad también en el futuro se va a observar un proceso de envejecimiento progresivo de la fuerza laboral tenemos que estar preparados posiblemente postergar la edad de la jubilación podría ser una solución o una medida se podría traducir esto en una menor productividad y crecimiento económico según algunos teóricos del envejecimiento y la situación obviamente en nuestra región se complica por la informalidad laboral en algunos países han creado programas de pensiones no contributivas sin embargo su aporte sigue siendo modesto que no cubren pues todas las necesidades del adulto mayor también en la región existen países que ya han comenzado a otorgar beneficios facilidades para que los pacientes mayores comiencen algún tipo de emprendimiento las diferentes ONG pueden calificar para donaciones se han dado las facilidades para la constitución de microempresas esta situación económica ha comenzado a ser tomada en cuenta por los gobiernos de la región siempre cautelando dos principios básicos la protección social basada en los derechos de universalidad y solidaridad por otro lado ya vimos lo que es transición demográfica ahora vamos a ver lo que es transición epidemiológica directamente como médicos es lo que día a día nos toca ver trabajar sobre esto que significa el panorama epidemiológico que vemos los médicos hoy en día es muy distinto a lo que se veía hace 20 50 o 100 años en el Perú debido en primer lugar a la disminución de la tasa de transmisión de enfermedades infectocontagiosas y por otro lado al incremento de la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles llamadas también crónicas degenerativas los estilos de vida de nuestra población han cambiado en muchos casos no para bien mucha gente ustedes deben saberlo en población infantil y adolescente incluso hay un aumento en la prevalencia de obesidad y sobrepeso tremendo el sedentarismo es una realidad de todos los días la incidencia de hipertensión sigue siendo elevada especialmente después de los 60 años gran parte de los hipertensos ignoran que son hipertensos la minoría de hipertensos están adecuadamente tratados no siguen las reglas no toman la medicación son irregulares no se controlan bien no alcanzan las metas de control óptimo de la hipertensión las características de la dieta peruana también no siempre son favorables hay un alto consumo de grasas e incluso el consumo excesivo de alcohol y tabaco muchos pacientes mayores de nuestra región no tienen acceso a los servicios de salud a pesar de existir problemas sociales o programas sociales aparecen nuevos problemas y nuevas necesidades económicas y sociales que los países de la región no han podido resolver esto se refleja sobre todo en el ámbito asistencial cuando uno trabaja en un servicio de salud si anteriormente hace 20 años aproximadamente de las camas o de un servicio de medicina interna un 30% estaban ocupadas por adultos mayores ahora es al contrario 60-70% de camas están ocupadas por pacientes mayores de 60 años y eso es una realidad que ustedes van a ver los problemas específicos del sector salud también son debemos necesariamente nombrarlos es un sistema el nuestro un enfoque curativo tienen las actividades preventivas tienen una poca participación la mayor parte de los fondos económicos del sector van destinados a la atención de gestantes niños en los servicios de salud se observa frecuentemente discriminación maltrato y errores de manejo del adulto mayor no se cuenta no se cuenta con todos los niveles de atención sanitaria para los adultos mayores faltan tecnologías fármacos y suministros y la geriatría muchas veces no está presente en todos los servicios de salud en cuanto en cuanto a la formación del personal sanitario también no hay una política global no hay un estudio que diga por ejemplo en el Perú cuántos médicos se necesitan año a año cuántas universidades necesitamos la calidad de la educación universitaria también está en declive está en crisis ya ustedes saben la realidad actual la preparación de los profesionales no es de la mejor a eso se suma que tampoco conocemos con precisión qué especialidades son las que requerimos qué regiones del país están olvidadas cuáles requieren mayor soporte en la política de formación de recursos la educación se ha ido guiando en los últimos tiempos por las leyes del mercado oferta y demanda proliferando facultades y cursos muchas veces sin regulación ni control esto ha disminuido la calidad de la educación con una gran variabilidad en la distribución del personal calificado al aumentar la oferta de mano de obra de profesionales qué cosa se ha producido una desvalorización del trabajo médico si antes para un puesto de trabajo habían cinco ahora para un puesto de trabajo hay 20 postulantes con lo cual pues repito se ha precarizado el mercado laboral y específicamente lo van a ver ustedes con nuestra profesión también con los médicos algunos programas de formación no incluyen a la geriatría la gerontología al ser recientemente una carrera universitaria en algunas universidades por ejemplo en la católica sin embargo no tiene una buena definición de su campo de trabajo obviamente después de analizar todas estas cosas debemos llegar a la conclusión de que el problema no son los ancianos sino más bien es la escasa preparación de las personas las sociedades y el trato de nuestros estados hacia ellos en modo de satisfacer sus necesidades con eficacia y prontitud el Perú ha dejado de ser repito un país joven debemos de prepararnos a la realidad de ahora del momento del hoy y a lo que se nos viene en el futuro porque si no las cosas se van a poner realmente muy difíciles y para terminar dos palabras sobre el concepto de envejecimiento saludable exitoso productivo efectivo activo ideal o deseable que sería la forma de envejecimiento como todos quisiéramos tener imaginarnos que mañana pasan los años pero vamos a tener factores de riesgo probablemente controlados o enfermedades controladas no vamos a tener discapacidad la idea es envejecer sin discapacidades correcto yo tengo un aumento en la expectativa de vida quiero vivir más tiempo pero quisiera vivirlos bien ¿de qué sirve tener un aumento en la expectativa de vida de la población si esto no se todavía no se ha logrado si mucha gente envejece pero con discapacidad le da un ictus a una persona le viene una fractura de cadera un infarto sufre de diabetes se complica nefropatía diabética se dializa y pasa 5 o 10 años en una situación funcional pobre entonces esto es lo que queremos buscar una mejora de la condición general de la población y alcanzar el envejecimiento exitoso ¿qué se define según Rowe con una baja incidencia de enfermedad y discapacidad con ausencia o buen control de factores de riesgo una buena capacidad funcional de las personas física y cognitiva pero también no solamente el área médica esto es la parte médica también debemos de centrarnos en la parte social y psicológica porque eso es todo ¿no? la salud es un concepto que abarca los aspectos biopsicosociales entonces yo puedo tener una buena salud física puedo tener una buena capacidad funcional y cognitiva pero a eso se complementa para hablar de salud que las personas tengan relaciones interpersonales una actividad productiva tengan algún rol comunitario y participen de la vida social preparándose para estos cambios porque son cambios inevitables el envejecimiento va a llegar sí o sí bueno si Dios lo permite pero hay que adaptarse a estos cambios prepararse para lo que viene y tener eso que se denomina la capacidad de resiliencia de las personas acostumbrarse a aquellas pérdidas que se van a dar producto del envejecimiento para eso recuerden que todos tenemos una carga genética un capital genético que hemos heredado de nuestros padres este capital genético en algunos casos nos protege o más bien aumenta nuestro riesgo de sufrir enfermedades específicas ponemos algunos ejemplos cáncer colorectal cáncer de mama osteoartritis osteoporosis y fracturas demencia hipertensión diabetes dislipidemia obesidad venimos con una carga genética lo que debemos hacer más bien es proteger este capital genético por lo tanto aquí entran en juego los estilos de vida o sea vean ustedes la importancia capital que tienen los estilos de vida en decidir cuál va a ser nuestro destino por eso se dice que una persona envejece de la manera como ha vivido para ello algunas recomendaciones generales que bueno están en todos los libros y todas las revistas para alcanzar este objetivo serían evitar sobrepeso obesidad recomendar a las personas desde edades muy tempranas que practiquen actividad física que mantengan una estimulación mental cognitiva continua que controlen sus factores de riesgo cardiovasculares que que acudan al médico para la detección temprana y el tratamiento del cáncer también cuántos pacientes si tuvieran screening temprano probablemente no morirían de cáncer muchos muchísimos evitar la exposición a agentes tóxicos ambientales agentes que pueden ser de naturaleza física química biológica radiante pero que producen enfermedad en los seres humanos mantener buenos lazos familiares formar parte de redes sociales establecer relaciones interpersonales con personas de la misma edad o personas más jóvenes y desarrollar una buena autoestima y auto percepción de la salud este envejecimiento poblacional por lo tanto tiene alcance mundial no tiene paragones es inédito duradero irreversible con profundas consecuencias en todas las facetas de la vida humana la región envejece sin haber superado todavía los retos de una región en desarrollo el envejecimiento exitoso es una posibilidad abordando el problema tempranamente con una distribución adecuada de los recursos con los que contamos y sobre todo cambiar el enfoque girar un poco la mirada hacia un enfoque preventivo y también integral de la salud para eso se requiere una modificación seguramente de nuestro sistema de atención de salud y establecer metas responsables en un plan de envejecimiento bueno no sé si hubiera alguna pregunta preguntas comentarios no hay preguntas no hay preguntas hola doctor si hola si te escucho hola doctor si dime hola doctor dentro de las medidas de lo que usted había de lo que había mencionado era de que una de las probables medidas era de que prolonguen el tema de la jubilación eso también va a promover bueno el desarrollo de más necesidad de necesidades de mayor profesional específico para bueno profesionales especialistas en gerontología eso eso también acargaría más también más cantidad de especialistas en general para enfermedades crónicas claro claro esas son las especialidades que en este momento por ejemplo en campo de la medicina son las que tienen mayor demanda ¿no? yo pongo algunos ejemplos ¿no? en el caso de los endocrinólogos ahora pues la cantidad de diabéticos es enorme ¿no? en el caso de los nefrólogos la cantidad de pacientes que recurren a hemodiálisis ha aumentado tremendamente la enfermedad renal crónica se ve por todo lado en el caso de los neurólogos ven cada día mayor número de personas con demencia enfermedad cerebrovascular Parkinson son enfermedades crónicas en el caso de los geriatras ni que decir en el campo de la cardiología enfermedad coronaria valvulopatía arritmias están en este momento en auge ¿no? por eso que son especialidades con una mayor demanda ¿no? especialidades que están por ejemplo en declino son ginecología obstetricia pediatría porque están en reducción y aparte el otro hecho es que muchos médicos generales hacen pediatría y hacen ginecostetricia a diferencia de las especialidades que les he mencionado primero donde no hay manera que puedan competir ¿no? pues son temas muy de especialidad eso es lo que se ha podido observar en cuanto a a sistema de salud y también lo que es la atención primaria si el enfoque se vuelca la atención primaria una especialidad interesante que que también está ganando muchos espacios es medicina familiar y comunitaria por este motivo porque se comienza a dar ahora una se comienza a mostrar un mayor interés en lo que es el sistema de atención primaria de salud ¿no? por eso se van a requerir mayor cantidad de médicos de esta especialidad Ray Lee ¿querías preguntar? Sí doctor preguntar en parte y en parte un comentario primero el comentario si teniendo en cuenta que los personal médico que llega a ser serum y varias muy muy alejadas del Perú encontramos que muchas veces solamente hay una obstetra y una enfermera o si es que hay un personal médico está con una enfermera técnica y bueno ellos de repente no están capacitados para ver toda la complejidad de un paciente geriátrico ¿no? porque esto estábamos viendo esto de las de darle los medicamentos en función a si tiene problemas renales si tiene alteraciones hepáticas si ha habido enfermedades otro tipo entonces es bastante complejo darle tratamiento o analizar todos los síntomas inclusive la semiología del paciente geriátrico es bastante complejo porque muchos de esos no te brindan la información necesaria y tienes que ver cómo tratar de interpretar ¿no? entonces tienes que ser más sintetizar mucha información en ellos y también este ahora la población que está expuesta a una gran dependencia de la tecnología entonces vamos a tener pacientes a futuro con mayores problemas este oftalmológicos neurológicos depresivos en fin una gran infinidad de población geriátrica que va a llegar con un determinado tipo de lesión asociado al contexto que estamos viviendo ahora y la pregunta es la pensión 65 apoyado en algo ¿qué proyecto se podría buscar que en verdad apoye a la población a los pacientes geriátricos? ¿nosotros podríamos hacer algo en función a eso? Gracias Sí, gracias Rayleigh por tu comentario bueno efectivamente ¿no? en principio el serums es una especie de de parche el de parche que se le pone para poder disimular un mal sistema nacional de salud el serums es un parche porque estamos utilizando muchas veces una mano de obra joven barata para poder cubrir necesidades de las poblaciones más alejadas ¿no? con esto del premio que te doy 10 puntos mientras más lejos te vas en un lugar donde probablemente te puedas exponer incluso tienes riesgo de vida porque muchos serumistas mueren en servicio pero que a la larga habría que evaluar cuánto impacta ¿no? en los indicadores ustedes saben cuando yo hago un plan si yo tengo un plan de mejora o tengo un plan de intervención en salud ¿cómo lo mido el plan? no lo mido en base a me parece puede ser ¿no? tengo que tener metas indicadores existen los indicadores pero en nuestro país no tenemos esa política porque todo esto está subyugado pues a los intereses de cada gobierno de turno por eso que cada gobierno que entra siempre empieza con un diagnóstico y se queda en diagnóstico o sea todos se empiezan a diagnosticar pero a nadie comienza una política de intervención en las zonas más alejadas eso es algo que ustedes lo van a ver y por eso la recomendación ¿no? ustedes se van a defender ¿con qué se van a defender? se van a defender con su historia clínica por eso que tienen que ustedes darle mucho énfasis a su historia saber hacer una historia clínica saber examinar al paciente saber plantear sus diagnósticos su plan de trabajo sus problemas nunca perder de vista la influencia de estos factores que has mencionado ¿no? factores psicológicos y sociales por otro lado has tocado el tema de la intervención de otros profesionales sí está bien pero tampoco caigamos en lo que se conoce como el intrusismo ¿no? que también es un problema en Perú el intrusismo de ciertas profesiones no médicas en el área del médico que no debería ser ¿no? no debería ser porque el médico estudia pues siete, ocho años para poder titularse y el médico que quiera hacer una especialidad tiene que estudiar tres, cuatro o cinco años adicionales lo cual demanda un gran esfuerzo un gran sacrificio y creo que tiene que ser justamente retribuido ahora en relación con el tema de las pensiones eso es algo bastante complejo ¿no? recuerden que hace algunos años hubo una una propuesta para que todos los que trabajaban de forma independiente emitían recibos por honorarios profesionales destinaran un porcentaje de su ingreso en el momento de hacer el recibo para un fondo pensionario pero se dijo que esto encarecía los costos de la mano de obra y la iniciativa quedó trunca porque la gente quería en ese momento disponer de mayor cantidad de efectivo de plata en la mano pero nadie se puso a pensar y después y esos trabajadores ¿existe manera de que el mercado laboral estatal o privado los pueda absorber a todos? porque si no los absorbe entonces la pregunta es ¿y qué va a pasar después? porque el día que envejezcas ¿de qué vas a vivir cuando ya no puedas trabajar? el trabajador planillado bueno es trabajador planillado al ser planillado paga sus impuestos el empleador deposita una parte de sus fondos para una pensión le paga la salud no es que el trabajador paga la salud es el empleador el que paga la salud del empleador mucha gente lo toma mal no lo entiende el concepto entonces la solución de fondo la solución definitiva sería trabajar en nuestra economía en comenzar a formalizar la economía peruana brindar facilidades destrabar burocráticamente todos los procedimientos administrativos para que la gente pueda convertirse en formal brindar repito esa facilidad simplificación administrativa para empezar en las pequeñas y medianas empresas darles facilidades ok tú vas a pagar tu impuesto pero vas a pagarlo de esta manera te vamos a dar beneficios pero vas a estar dentro del sistema si tú estás dentro del sistema vas a tener mañana la oportunidad de poder abrir una cuenta corriente de poder obtener créditos hipotecarios vehicular crédito para constitución de una empresa vas a poder pagar tus CTS a tus trabajadores ellos te lo van a agradecer van a tener todos los beneficios de ley pero si sigues en las sombras en la informalidad nada de eso se va a lograr y pensión 65 no va a cambiar la realidad diametralmente saben dónde pensión 65 es doctor creo que se me apagó ¿dónde pensión 65 a ver ¿me escucha? ahora sí doctor que fuera me ha votado ya parece que hay problemas con la red nos decía que el tema de la pensión 65 es un aporte modesto sobre todo en las zonas rurales en las zonas rurales pensión 65 puede servir de algo en un paliativo pero en las zonas urbanas pues el aporte es modesto con 250 soles no vas a ningún lado pero en una zona rural 250 soles pues es un montón de dinero pero esa no es la solución es un paliativo simplemente a la larga no se logra mayor cosa ¿cómo una sociedad progresa? una sociedad no progresa diciéndole a la gente mira puedes sacar tu AFP puedes sacar tu CTS del banco para que tengas dinero en tu bolsillo y puedas comprarte tus cosas así no se progresa una sociedad progresa cuando tú tienes un ordenamiento jurídico estable que permita atraer inversiones cuando las leyes se respeten y los inversionistas públicos y privados puedan generar puestos de trabajo si no hay inversión no hay puestos de trabajo si no hay puestos de trabajo no hay dinero si no hay dinero no hay consumos si no hay consumos no hay mercados si no hay mercados no hay estabilidad laboral ni beneficios para nadie ¿de acuerdo? y si no hay trabajo y no hay puestos digamos centros de producción y no hay mercados laborales no hay recaudación de impuestos y si no hay impuestos no hay obra pública porque ¿de dónde vas a sacar el dinero? para poder invertirlo en beneficio de la población más necesitada entonces todo empieza incentivando la inversión el ahorro y la producción no hay vuelta a quedarle bueno no sé si hubiera alguna otra pregunta tenemos otro tema de teoría vamos a hacerle unos 20 minutos 25 minutos voy a compartir la pantalla un segundo segundo tema que vamos a revisar hoy es un tema también bastante interesante porque es un tema del día a día es algo que directamente a todos nosotros como médicos nos va a tocar enfrentar que son los pacientes mayores podríamos hablar horas de esto todo un día de farmacología geriátrica nos va a faltar tiempo siempre repito las clases son inductivas tratamos de introducir al alumno en el tema no vamos a votar jamás el tema en 30 40 minutos es imposible votar un tema así pero diríamos de que lo lo que vemos en el día a día es que no siempre se maneja bien la parte terapéutica del paciente mayor son un poco los colegas que están entrenados familiarizados con el manejo de los fármacos en personas mayores vemos muchas veces los dos extremos opuestos negativos lo que se conoce como el nihilismo terapéutico cuando es un paciente que no está recibiendo un tratamiento o se le niega la posibilidad de un tratamiento específico para una enfermedad y tenemos por otra parte lo que se denomina como encarnizamiento terapéutico que es el paciente que está en una situación muy comprometida muy deteriorada o puede tener una enfermedad terminal pero que se le ofrecen tratamientos que no van a digamos ayudarlo en mejorar su calidad de vida y más bien exponen a complicaciones esas dos situaciones son muy comunes en geriatría nihilismo terapéutico y encarnizamiento terapéutico uno sabe cuando uno ve una receta de un médico sabe que médico sabe geriatría o que médico conoce geriatría uno se da cuenta por la receta eso lo decía también un profesor ya que ya no está con nosotros un gran amigo que es el doctor Osvaldo Morizaki profesor de la universidad nacional Federico Villarreal lo quiero recordar porque cuando yo llegué al hospital Hipólito Unanue en el año 1998 primero de septiembre él tuvo la gran caballerosidad amabilidad y cortesía de brindarme la posibilidad de entrar a su servicio al servicio de medicina 3 con él pasábamos visita tres veces por semana y los otros tres días cuando comenzó el consultorio de geriatría teníamos atención pues a los pacientes externos entonces don Osvaldo decía eso él se daba cuenta tenía toda la razón de estos colegas que a veces pues no tenían el conocimiento para el manejo farmacológico enfermedades frecuentes en los adultos mayores ya las conocen hemos mencionado las alteraciones sensoriales el insomnio la enfermedad osteoarticular cardiovascular el estreñimiento la hipertensión depresión diabetes problemas respiratorios crónicos o sea se refiere a que cuando uno trabaja con estos pacientes los fármacos podrían tener un efecto beneficioso en alguna condición pero hay que tener en cuenta que es muy probable que el paciente ya esté tomando otras cosas otros fármacos la comorbilidad va a favorecer la polifarmacia el concepto de polifarmacia es un concepto que hasta ahora sigue siendo numérico paciente que toma tres o más medicamentos según la literatura clásica pues se habla de polifarmacia polifarmacia mayor si recibe más de cinco fármacos sin embargo más que polifarmacia otro concepto que hay que revisar es el de prescripción inadecuada de fármacos y para eso existen criterios hay criterios hay varios criterios publicados en la literatura que me dicen si este paciente está recibiendo la medicación correcta obviamente más medicamentos recibe el paciente más probabilidad de que ocurran interacciones reacciones adversas y también falla del tratamiento o abandono del tratamiento la realidad es que trabajamos pues con personas muy complejas en las cuales se van sumando los efectos de los cambios fisiológicos las comorbilidades el efecto de la disminución de la eficacia del sistema inmune y se va a traducir lo anterior en modificaciones tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas farmacocinéticas se refiere a todos los cambios que ocurren con el medicamento desde el momento que el paciente ingiere o recibe el fármaco hasta que el fármaco alcanza su sitio de acción a nivel de la célula primero se absorbe se distribuye se metaboliza y después se excreta los eventos que ocurren desde el momento que el fármaco se une a su receptor en la célula y empieza su efecto biológico eso se llama farmacodinamia hay errores en la prescripción de los medicamentos en personas mayores ya bueno son conocidísimos están en toda la literatura el primer error y esto lo hemos conversado bastante también en mi práctica con los alumnos hemos dicho lo que es crucial el diagnóstico si no tenemos un diagnóstico completo preciso no tenemos una hoja de ruta si yo no tengo un buen diagnóstico mi terapéutica se me va a caer obtengan siempre la historia farmacológica revisen pregunten desconfíen no confíen fácilmente desconfíen pregunten revisen la historia pregunten si hay automedicación pregunten si el paciente está siendo visto por otros médicos es muy probable que compre incluso libremente fármacos en la farmacia prioricen traten de escoger siempre los fármacos con beneficios comprobados aquellos que están respaldados por ensayos clínicos con indicaciones precisas revisen si la dosis es la correcta todos los medicamentos tienen rangos de dosificación especialmente los antibióticos la vía de administración también es importante no van a darle a un paciente por ejemplo un aminoglucosido por vitra muscular o no le van a poder furosemida intramuscular tampoco no le van a dar a un paciente streptomicina por vía oral ¿de acuerdo? prescribir los fármacos sin evidencia de eficacia es una realidad común vamos a ver después cuáles situaciones comunes donde se emplean laxantes aines analgésicos benzodiazepinas vitaminas vasodilatadores suplementos nutricionales a cada rato consideren las interacciones medicamentosas las interacciones fármaco-enfermedad la relación riesgo-beneficio costo-beneficio si ustedes tienen fármacos mencionábamos que si tenemos medicamentos a paridad de eficacia la segunda etapa en el proceso de decisión tiene que ser de estos fármacos que yo tengo por ejemplo quiero tratar un hipertenso tengo cinco opciones ¿correcto? he escogido que tiene que ser un IECA pero tengo cinco opciones bajo la mesa o sobre la mesa todos son eficaces pues la siguiente pregunta ¿cuál es el más seguro? escojo el más seguro o los más seguros la tercera pregunta tiene que ser el costo ¿cuál de esos tres que son seguros y eficaces es el más barato? porque estoy hablando de un tratamiento crónico de larga data o sea es un tratamiento que va a durar años y después de eso me pregunto ¿cuál es el más fácil de administrar? ¿aquel que requiere tres tomas dos tomas diarias o aquel que requiere una toma diaria? obviamente aquel que requiere una toma diaria pero primero es razonado en función de beneficio o eficacia seguridad y costo monitoricen los tratamientos siempre reevalúen pregunten pregunten o sea con la receta no se termina el acto médico recién la historia comienza tienen que evaluar a su paciente preguntarle cómo le va cómo se siente hacer una lista de verificación uno por uno de todos los fármacos indicados pregunten por la aparición de RAM para eso tienen que saber la RAM no van a esperar que el paciente venga con el diagnóstico en la mano ustedes tienen que saber ok esta molécula qué reacciones adversas puede provocar la otra molécula qué puede provocar tiene que saberlo tiene que estudiar tratamientos insuficientes de patologías comunes bueno están en todos los libros y revistas los estudios demuestran de que después de un infarto miocardio no todos los adultos mayores están recibiendo beta bloqueadores muchos pacientes hipertensos están mal controlados pacientes lipidémicos lo mismo en el caso del uso de los estrógenos solamente se reserva para pacientes con un perfil de seguridad adecuado por tiempo corto los IECA en el caso de falla cardíaca la quimioterapia para el cáncer beta bloqueadores para falla cardíaca opioides para el manejo del dolor crónico ya el doctor Rubén Sánchez seguramente les debe haber dicho de que los opioides no son solamente para los pacientes con cáncer no son únicamente para pacientes terminales sino que son fármacos que se pueden emplear de manera rutinaria en pacientes con dolor crónico persistente quimioterapia antidepresivos anticoagulantes orales también son fármacos no siempre prescritos a mayor edad la ventana terapéutica de los pacientes se va a reducir a mayor edad el margen que ustedes tienen de seguridad para el empleo de los fármacos es cada vez más estrecho hay muy poquita diferencia entre una dosis terapéutica y una dosis tóxica y eso se debe a que el envejecimiento es un proceso por el cual se reduce la reserva homeostática todas las cifras en adultos mayores demuestran de que los pacientes ancianos mayores son los grandes consumidores de fármacos dentro de la población experimentan RAM sí y lo peor de todo que pueden estar con una RAM y no se percatan de la RAM o nadie dice que es una RAM RAM comunes cefalea persistente diarrea fatiga vértigo mareo insomnio somnolencia excesiva caídas confusión mental irritabilidad estreñimiento náuseas y son RAM pero simplemente no se están reportando como lo que son las prescripciones son prolongadas y generalmente son múltiples los pacientes pueden no seguir la indicación de manera correcta pueden automedicarse esta mañana ayer vi una señora que la vimos en el 2000 conocido 2017 o 2017 tenía que venir a la consulta y no regresó y miren ha regresado después de 5 años y la señora tomaba una medicación me enseñó una receta del 2017 y ella se estaba automedicando decía que cuando le dolía la cintura ella decía estoy mal de riñón y tomaba antibióticos y sacó una receta de un medicurólogo de hace 3 años entonces la misma receta la usaba o sea ella se se regulaba sola se automedicaba y había cambiado todas las dosis de los medicamentos entonces vino ella y dijo doctor vengo para mi control no sé qué control hablamos son 5 años que no viene la consulta pero pasas esta situación no se sigue de forma correcta el tratamiento y prescrito también en el Perú también hay cambio de medicamentos hay cambio de receta en las farmacias y en las boticas te venden otra cosa no todos los productos son de garantía no tienen buena calidad no hay estudios de bioequivalencia entre los fármacos comerciales y los genéricos algunos genéricos no sirven son malos yo tengo pacientes tomando levotiroxina 100 microgramos por día llegó hace poco una señora que tenía un TSH en 40 y un T4 libre en 0.4 o sea estaba totalmente hipotiroidea y el médico que estaba atendiéndola pensaba que el dolor que tenía era por osteotritis por dolor de rodillas y le estaba dando aines y nadie se dio cuenta nadie revisó el perfil tiroideo que yo le había pedido anteriormente y la señora estaba totalmente hipotiroidea y no eran artralgias sino eran mialgias por su hipotiroidismo no controlado repito muchos pacientes repiten la receta anterior y no consultan al médico muchos pacientes aconsejan a otros pacientes lo que tienen que tomar en muchas familias se comparten recetas se aconsejan los familiares toma tal cosa o toma la otra por eso hay que tener cuidado cuando incluso uno reparte muestras médicas y nunca den muestras médicas sin saber qué tipo de paciente están tratando o qué familia están tratando nunca den muestras médicas como un reemplazo de una terapéutica regular ¿por qué? porque la muestra médica un día se va a acabar y ese día que no haya muestra el paciente se va a quedar sin medicina si es que no puede comprarla ojo 10% tienen raciones adversas pero continúan el tratamiento igual 35% de pacientes mayores tienen más de 3 enfermedades muchas hospitalizaciones se producen por raciones adversas ejemplos clásicos caídas fractura de cadera somnolencia por psicofármacos hemorragia digestiva alta anemia shock hipovolémico insuficiencia renal aguda por fármacos etcétera son provocadas por RAM en jóvenes las reacciones adversas son sobre todo de piel y de aparato digestivo provocan urticaria angioedema a veces fiebre a veces diarrea vómitos dolor abdominal en cambio en los ancianos las RAM sobre todo afectan el aparato cardiovascular sistema urinario y nervioso eso ya lo mencionamos porque son las zonas vulnerables entonces el anciano con una reacción adversa va a tener mareo vértigo síncope dolor torácico puede presentar incontinencia urinaria retención urinaria puede tener también incluso confusión mental en la región entonces estos fármacos que están prescribiéndose de manera inapropiada o que son sujetos a abuso también son conocidos es una realidad de todos los días hemos conversado incluso con el grupo de prácticas el ejemplo típico pues es el paciente que no tiene sueño no duerme o viene a la consulta y dice que no puede dormir entonces el médico sin hacer una historia adecuada simplemente le prescribe tómate tal cosa y le receta una benzoideacepina alprasolam o clonazepam pero nunca se tomó el trabajo que es su trabajo de médico de preguntar por qué el paciente no duerme cuál es la anamnesis del problema de sueño o supuesto problema de sueño del enfermo o del paciente cuál es la higiene del sueño de este señor o esta señora este paciente tiene más de 80 años cuál es el número de horas promedio de sueño que debería dormir según la ciencia médica de 80 para arriba los pacientes en promedio duermen 5 o 6 horas no más es el promedio 5 o 6 horas o sea conforme avanzamos en edad el número de horas de sueño va reduciéndose también entonces prescribirle a un paciente una benzoideacepina sin haber hecho todo una historia o en todo caso haber empezado un tratamiento no farmacológico de higiene del sueño es un gran error condena a los pacientes a la dependencia y otra serie de problemas de salud analgésicos aines laxantes diuréticos un día llegó una señora porque decía que se le formaban bolsitas en los ojos la señora tenía un problema básicamente de tensión de la piel digamos un problema de tejido conjuntivo se le formaban unas bolsas palpebrales pero la señora estaba convencida que estaba reteniendo líquidos entonces la señora tomaba lasix furosemida decía que orinaba todo el día durante la noche se levantaba a orinar porque estaba con el lasix pero según ella las bolsitas se desinflaban porque era por retención de líquidos y la señora un día vino a la consulta la primera vez que la veo le saqué toda la historia me dijo doctor tengo muchos calambres en las piernas tenía hipocalemia por diuréticos por furosemida otro día llegó un señor también de más o menos 75 años primera vez que lo veo y dentro de la historia le pregunto sobre su vida sexual él era hipertenso de larga data y seguía tomando metildopa 500 miligramos cada 12 horas por 20 años y le pregunto bueno sobre su vida sexual no sé el rey se está fallando les decía que le pregunto a este señor sobre su vida sexual y me dice que desde hace 15 años tenía problemas de erección tenía problemas de erección muy importantes muy serios estaba muy tenia problemas con su pareja pero nadie le había explicado de que el metildopa puede provocar esta disfunción una disfunción eréctil le cambiamos la medicación para darle un poco de seguridad utilizamos me recuerdo citenafilo por una temporada y el paciente pues recuperó prácticamente su calidad de vida pero era una situación de una mala prescripción una pésima prescripción después también vemos muchos pacientes con insuficiencia venosa crónica que van a cardiología les dan amblodipino pero el cardiólogo nunca les ve las piernas nunca los ha examinado no ha leído la historia tampoco y el paciente al poco tiempo viene con edemas y prurito en la zona de las piernas entonces son situaciones del día a día estos medicamentos los laxantes yo tengo pacientes que han ido en una progresión del uso de laxantes primero tomaban salvado de trigo de ahí supositorios de glicerina de allí pasaron a lactulosa politilín glicol bisacodilo y de allí pasaron a picosulfato de sodio y de allí terminaron con los famosos enemas evacuantes evacuó y al poco tiempo ya cuando no había nada de respuesta terminaron con la desimpactación manual la autodesimpactación o sea pacientes que se desimpactan solos se colocan un guante y se desimpactan se retiran heces de la zona rectal o sea ese tipo de pacientes hemos enfrentado evalúen siempre la necesidad del uso de fármacos recuerden que en medicina hay medidas también no farmacológicas existe la denominada medicina complementaria revisen la lista elaboren la lista completa de fármacos revisen la farmacología de cada principio activo redacten sus recetas de manera adecuada empezando con dosis bajas incrementando lentamente en geriatría la recomendación es siempre la misma empezar con dosis bajas y aumentarlas lentamente excepto en un caso que lo hemos conversado incluso en prácticas en aquel paciente con infección grave y sepsis en el cual se entrega o se administra la primera dosis que es una dosis de carga aseguren un buen cumplimiento indicaciones precisas y seguimiento pregunten por la aparición de reacciones adversas los pacientes mayores por lo tanto son un grupo típico en el cual se van a sumar estos problemas en la necesidad real del tratamiento una historia clínica que a veces es compleja difícil de ejecutar comorbilidades defectos sensoriales olvidos ojo con este dato muchos pacientes requieren soporte de un familiar de un cuidador hay que escribir la receta muy claramente hagan la receta lo más simple posible menos a menudo es mejor en cada evaluación que tengan siempre pregúntense de qué manera ahora puedo reducir el número de los medicamentos pero obviamente con criterio con justificación y no pierdan nunca de vista la posibilidad de automedicación y los errores yo tengo pacientes una señora llegó una vez a la emergencia y nadie sabía por qué tenía 40 de glucosa estaba casi en coma y nunca nadie se explicaba pero por qué qué le pasó a esa señora no por qué tiene hipoglicemia le hicieron todos los estudios no encontraba nada y resulta que la señora por error había tomado la glibenclamida del hermano que vivía con ella y la señora había hecho una hipoglicemia severa tenía otra pareja de ancianos también del hospital que estaban en una situación social muy comprometida en ese momento no había cis yo recuerdo eso fue hace como 15 años no tenían cis la pareja de ancianos entonces ¿qué hacían? el dinero que ellos tenían el producto de sus ingresos familiares el trabajo del señor lo distribuían un mes compraban las medicinas del señor y el otro mes compraban las medicinas de la señora se turnaban de esta manera los factores farmacológicos farmacocinéticos bueno son cuatro absorción distribución metabolismo y eliminación el parámetro de absorción es el que menos cambia como consecuencia del proceso de envejecimiento prácticamente no sufre variaciones excepto que tú administres dos medicamentos por vía oral de manera simultánea y haya una interacción un bloqueo ejemplo si tú un paciente que está tomando levotiroxina porque tiene hipotiroidismo le das omeprazol la levotiroxina no se absorbe o está dándole una medicación a un enfermo cuando deberías darle con estómago vacío o con estómago lleno si yo utilizo que traciclina clorhidrato tengo que administrarlo con estómago vacío si yo administro ketoconazol tengo que administrarlo con estómago vacío si yo administro sulfato ferroso con estómago vacío se absorbe mejor y en medio ácido con un jugo de frutas va muy bien si yo administro una tetraciclina de segunda generación se absorbe mejor con estómago lleno si yo administro carbonato de calcio estómago lleno si administro citrato de calcio estómago vacío entonces estas cosas las tienen que saber para poder prescribir con racionalidad a los enfermos la distribución en pacientes mayores en el caso de los fármacos que tienen distribución en compartimiento hidrosoluble el volumen de distribución se reduce y más bien aumenta el volumen de distribución de los fármacos liposolubles pacientes con hipoalbuminemia aumenta la fracción del fármaco libre el metabolismo la función hepática se reduce con el paso del tiempo sobre todo las reacciones de óxido reducción a tener cuidado porque se pueden formar catabolitos activos cuáles son los fármacos con aclaramiento hepático o metabolismo hepático sobre todo los psicofármacos no olvidar medicamentos con acción psicoactiva todos los que actúan a nivel del sistema nervioso central y periférico tienen metabolismo hepático anestésicos generales antiparkinsonianos ansiolíticos antidepresivos antipsicóticos anticonvulsivantes son medicamentos con aclaramiento hepático las estatinas los macrólidos y fármacos para tratamiento de enfermedades autoinmunes como metotrexate y algunos medicamentos oncológicos en el caso de la excreción la excreción es a nivel de riñón la función renal también se reduce con el paso del tiempo no solamente filtrado glomerular también se reduce el flujo sanguíneo renal se reduce la secreción tubular y eso hay que tenerlo en cuenta porque la mayoría de los antibióticos ojo la gran mayoría de antibióticos tienen eliminación renal no todos pero la mayoría los medicamentos para el tratamiento de la diabetes los AINES tenemos aquí los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión el cáncer antihistamínicos y medicamentos para la gota tienen eliminación renal farmacodinamia con la edad no olvidar que disminuye la reserva miostática que afecta las siguientes funciones control postural respuesta circulatoria al ortostatismo termorregulación y plasticidad de la función cognitiva hay mayor vulnerabilidad en el caso de los pacientes mayores son más sensibles al efecto farmacológico de benzodiazepinas narcóticos anticoagulantes orales con dosis bajas ustedes pueden conseguir el efecto deseado más bien lo contrario se ve con los fármacos beta bloqueadores y beta adrenérgicos ¿qué significa? por ejemplo el día que yo tenga que usar cuando se justifique una benzodiazepina tengo que utilizar aquella de vida media más corta el menor tiempo posible y en la dosis más baja recomendada los factores de riesgo para RAM son innumerables cualquier persona puede hacer RAM se ven más frecuentemente en este grupo de pacientes con estas características que muestro en la diapositiva sobre todo en ámbito hospitalario en pacientes internados se ve habitualmente en los frágiles mayores de 80 años pacientes que tienen enfermedades múltiples pacientes con insuficiencia hepática o renal crónica o a veces cuando existen esquemas terapéuticos muy complejos y aparecen los errores las RAM pueden presentarse también como síndrome geriátrico mencionábamos que las caídas pueden ser consecuencia de psicofármacos estreñimiento consecuencia del uso de antihistamínicos anticolinérgicos antihipertensivos etcétera RAM de tipo A es la más común es dosis dependiente es un efecto conocido de un fármaco y es predecible ¿por qué es predecible? porque depende de la dosis si yo subo una cierta dosis voy a tener una reacción de este tipo ejemplo si yo estoy tratando un paciente antidiabético o diabético con antidiabéticos orales y hay un error en la prescripción y de repente tomó dos tabletas en lugar de una ¿qué cosa va a ser? hipoglicemia si yo estoy tomando un medicamento antihipertensivo y el paciente salta una dosis pero más tarde toma las dos dosis juntas va a ser hipotensión si yo a un paciente le doy una dosis excesiva de un laxante me va a ser diarrea ¿correcto? pero el gran problema es la reacción denominada de tipo B que es más rara y que depende de la susceptibilidad individual de cada persona ¿no? no es predecible es una condición totalmente idiosincrática de repente esta señora o ese señor era alérgico a los aines y hace un cuadro de urticaria angiodema o hace shock anafiláctico por penicilina o broncoespasmo por salicilatos o por nitratos o desarrolla anemia plástica por clorafenicol o hace una hepatitis fulminante por antimicóticos orales o por estatinas o por medicamentos para el Alzheimer ¿no? pueden hacer o por ineuropatía por ácido analidíxico la espiral medicación enfermedad cada medicamento que ustedes están introduciendo en la terapéutica de un paciente puede provocar reacciones adversas que no deberían ser interpretadas como nuevas enfermedades tener cuidado con esta posibilidad porque tendríamos ya una situación más compleja denominada en un efecto de cascada entonces inadvertidamente se van produciendo nuevos problemas de salud como consecuencia de los fármacos que van promoviendo a su vez el empleo de más y más medicamentos llevando al paciente una serie de complicaciones un hipertenso que toma AINES va a tener lógicamente una elevación de la presión arterial un paciente con gota que está tomando diuréticos teacídicos va a tener hiperuricemia un paciente con Parkinson que toma metoclopramida va a tener más parkinsonismo un paciente con hipotiroidismo que está tomando anticolinérgicos va a tener mayor sequedad de piel y de mucosas un paciente que está tomando medicación anticolinérgica y tiene glaucoma de ángulo cerrado va a tener aumento de la hipertensión ocular de acuerdo entonces son situaciones totalmente prevenibles pero hay que estar alertas y para eso la recomendación repito es usar siempre dosis bajas al comienzo del tratamiento que más o menos corresponden como regla para ustedes cuando empiecen terapéutica en pacientes geriátricos es más o menos la mitad o la cuarta dosis la cuarta parte de la dosis de un adulto más o menos ese es el promedio mitad o cuarta parte de dosis para terminar recomendaciones diagnóstico preciso lo más claro posible lo más acertado posible siempre hemos mencionado la hoja de ruta es la historia si no hay una buena historia el plan de trabajo se cae la terapéutica ni que decir si ustedes tienen una buena historia los diagnósticos diferenciales van a estar bien sugeridos bien fundamentados y va a ser más fácil el manejo iniciar con dosis baja al comienzo instrucciones claras esquemas simples menos a menudo es mejor en lo posible combinando estrategias farmacológicas y no farmacológicas no olviden las reglas eficacia seguridad costo facilidad de administración revisen la lista de los fármacos cada momento que vean al paciente aprovechen cada consulta de control de seguimiento hagan la lista de verificación y pregunten uno por uno sobre los fármacos que han indicado no olviden la automedicación y no olviden tampoco el efecto cascada que les puede llevar a una mayor cantidad de problemas en estas personas que son vulnerables los adultos mayores no sé si hubiera alguna pregunta doctor una pregunta sí sí adelante doctor y los criterios que se tienen de stop y estar en qué medida esto nos podría ayudar para poder o limitar o aumentar la medicación en estos pacientes son criterios que te van a te van a ayudar pues a poder definir los casos de prescripción inadecuada incluso los criterios de BERS son algunas propuestas en los hospitales públicos lamentablemente no son de uso generalizado lamentablemente lo otro que la propuesta debería ser informatizar la terapéutica la historia clínica si tuviéramos una historia clínica informatizada que pueda tener acceso cada médico que vea un paciente pudiera tener acceso como por así decirlo un backup un backup de la terapéutica del enfermo de tal forma que el médico que sea que lo ve en un sistema nacional de salud al ingresar sepa lo que el otro médico le está prescribiendo que no quede ningún cabo suelto y de esa manera si se aplicaran los criterios que has mencionado podríamos detectar pues casos de prescripción inadecuada sería un gran avance un gran avance imagínense en lugar de estar leyendo toda la historia a veces incluso se escribe pues de manera poco comprensible ¿no? la letra no siempre es buena y no es buena porque uno no quiere escribir bien sino que la verdad y honestamente uno siempre está con el tiempo corto tiene que escribir y llenar un montón de papeles un montón de formatos y la letra con el tiempo se termina deformando yo incluso mi firma yo trabajo en otra unidad en una unidad de grados y títulos en otra facultad y mi firma también con el tiempo he notado que no es la misma ¿no? porque obviamente tengo que escribir en tantos sitios que no termina siendo la misma firma en todos los documentos entonces y esto es por el trabajo que hacemos ¿no? imagínense hay colegas que no se les entiende nada no lee no se entiende nada pero una historia informatizada sería un gran avance en el salud ya han dado sus sus progresos ¿no? pero en el minsa todavía falta eso falta ¿alguna otra pregunta? bien vamos a hacer un break el delegado ¿quién está? ¿Diego? Brian ¿no? sí doctor sí vamos a hacer un break ya de cinco minutos ¿ya? ¿quién va a exponer hoy día? ¿quién le hizo que exponer? comenzamos con el seminario del día miércoles ¿verdad? ya correcto sí en cinco minutos listo que vaya cargando la charla y nos encontremos